Encabeza la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, la graduación de 85 cadetes de las generaciones 22, 23 y 24 del Instituto Superior en Seguridad Pública, quienes se integrarán a las filas de la Policía Municipal y Policía Vial. En su mensaje, señaló que de manera histórica la Policía Municipal de Aguascalientes ha logrado durante sus dos periodos al frente de la Presidencia Municipal, integrar a las filas de esta corporación a 318 nuevos elementos operativos de 11 generaciones, que se han formado en el Instituto Superior en Seguridad Pública. Con su incorporación, reforzaremos el modelo de la Policía de Proximidad Social, incrementaremos nuestra capacidad de investigación y contaremos con una mayor eficiencia en la implementación de dispositivos de seguridad vial en beneficio de Aguascalientes. Exhortó a los nuevos elementos a seguirse preparando, a trabajar juntos para que la Policía Municipal siga superándose, y así como subió de los lugares número 100 al quinto, ocupe el primer lugar en el país. Garantizó que continuará impulsando la capacitación y dotando de mejor equipamiento como lo ha hecho con la colocación de cámaras de videovigilancia y la entrega de más de 200 patrullas nuevas durante cuatro años para dar mejores resultados a la ciudadanía. La administración siempre ha tenido la seguridad entre sus prioridades, como lo ha demostrado en estas inversiones tan importantes que hemos hecho en cámaras, en patrullas, en capacitaciones. Agradezco a docentes e instructores por su dedicación y profesionalismo. En esta ceremonia, se honró con un minuto de silencio al personal que ha perdido la vida cumpliendo con su deber durante la pandemia por el COVID-19. Con imágenes y edición de Jacobo Flores para Informativo, Luis Antonio Salazar.